Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la posibilidad de estar hoy aquí, interviniendo en esta jornada, y no quería dejar tampoco pasar la ocasión de felicitar al equipo que ha desarrollado el trabajo, el trabajo magnífico el que va a ser presentado hoy aquí, y que, además, yo creo que va en una línea acertadísima, como diré en mi intervención, posteriormente, que es en esa de la necesidad de ir estudiando realmente cuál es el comportamiento y los edificios más allá de lo que se ha venido haciendo hasta ahora, para realmente buscar esos costes óptimos, que es lo que realmente debe, digamos, hacernos evolucionar hacia los objetivos ambiciosos que tenemos marcados para 2020. El objetivo de mi intervención es un poco arropar este proyecto, intentando, bueno, pues, fijar un poco cuál es el marco regulatorio en el cual se desarrolla el mismo, y que yo creo que está, como digo, muy imbricado, y poner de manifiesto, digamos, cuál es ese proceso, digamos, de avance hacia esos objetivos en 2020. Bien, lo primero que me gustaría decir es que 2020 es una fecha importante, sin duda alguna, fijada por obligaciones derivadas de directivas europeas, pero a mí me gustaría poner el marco, digamos, mucho más amplio. Nuestros objetivos son mucho más ambiciosos, los objetivos fijados por la Unión Europea y también a nivel español, y están basados, pues, en conceptos de sostenibilidad, mucho más allá de los aspectos medioambientales, pero donde, digamos, hay temas fundamentales, como es el conocido como punto de no retorno, puntos que no debemos sobrepasar, sino queremos ya que las, digamos, las condiciones de deterioro, digamos, ambientales, lleguen a un nivel que sea imposible, digamos, una vuelta, una reversibilidad del mismo. En ese sentido, recordar que hay una estrategia, una agenda de actuación que va mucho más allá del 2020, que es el corto plazo, podríamos decir ya, porque está ahí a la vuelta de la esquina. Hay un medio plazo ya empezado a definir o esbozar en 2030, que ha sido presentado por la comisión, y ese plazo, digamos, o ese objetivo a largo plazo de 2050, que también es importantísimo para configurar un poco la línea de avance que estamos llevando. En ese sentido, y en un par o tres de diapositivos, me gustaría enmarcar este fenómeno y, por supuesto, citar simplemente la estrategia 2050, que salió hace ya bastante tiempo, y que pone de manifiesto... No sé si es porque se llama el contrato. Va, perfecto. Sí, tienes razón. Bien, lo importante es que hay que avanzar hacia lo que se denomina una economía competitiva baja en carbono, es decir, una economía sostenible, pero en cualquier caso competitiva. Es importante aunar ambos dos conceptos y, en ese sentido, como pueden observar en la gráfica que se publicó por la Comisión Europea, pues el objetivo es hacer una reducción muy significativa con respecto a lo que las políticas actualmente nos llevarían si siguiéramos, digamos, la línea tendencial. Para que tengan alguna cifra aproximada de los objetivos que se estaban planteando, pues les diría que la parte residencial y servicios, en lo que es edificación, los objetivos a 2050 es una reducción en términos de emisiones de CO2 del 88 al 91%. En torno al 90% que supone, con una cifra aproximada de cuál puede ser el parque edificado a nivel europeo, pues bajar al orden de tres kilogramos de CO2 por metro cuadrado y año, la emisión de eficiencia, perdón, emisiones de CO2 en edificios. Cifra extraordinariamente alejada de lo que tenemos ahora mismo, con lo cual el esfuerzo tiene que ser brutal, como pone de manifiesto esta parte blanca de la gráfica, que como ven es muy trascendente. Quiero demostrarles que a 2020, aunque el esfuerzo nos parezca importantísimo, realmente no es tan significativo como lo que tenemos que hacer de futuro. Bien, en ese sentido, no solamente me gustaría hablar de sostenibilidad, sino que hay también problemas, digamos, más prosaicos, derivados del contexto energético europeo y nacional, y poner un par de cifras que también nos enmarquen la situación. Europa tiene, en lo que se refiere a edificación, un 40% del consumo de energía final es debido a este sector. En España ese valor es algo menor, estaría en torno al 31%, según los datos suministrados por el Minetur, gracias a las condiciones climáticas menos adversas que tenemos con respecto a otros países europeos. Pero, en cualquier caso, y aun con eso, el grado de dependencia español en términos energéticos es, como pueden ver en la diapositiva, sensiblemente superior al de la media de la Unión. La media de la Unión estaría en torno al cincuenta y tantos por ciento, cincuenta y cinco, mientras que en España se mueve en el 75%. Esto quiere decir que somos extraordinariamente vulnerables, tanto a nivel europeo como a nivel español, a cualquier crisis energética que se pudiera producir. Es decir, es una situación, insisto, insostenible de futuro. Y es en ese marco cuando surge la comunicación de la Comisión Europea, de los objetivos a 2020, objetivos muy ambiciosos que plantean un cambio filosófico radical y que yo me he permitido poner todos los objetivos, porque no solamente son medioambientales, es una comunicación muy interesante, nos habla de empleo, de I más D, de educación, de luchar contra la progresión y la exclusión social, etcétera. Y dentro del mismo, pues efectivamente, los temas de sostenibilidad energética y de cambio climático tienen su relevancia. Y es donde se empieza a hablar del 20-20-20, que es la reducción de los gases de efecto invernadero, la mejora o el incremento de las energías renovables en un 20% y el aumento también de la eficiencia energética en ese 20%. Recientemente, la presentación de los objetivos a 2030 por parte de Durado Barroso se pone de manifiesto en una diapositiva que ya se empezó a manejar antes de la publicación en 2010 de la nueva directiva de eficiencia energética de edificios, que los objetivos que tenemos planteados para 2020 pueden ser cumplibles en términos de emisiones, posiblemente, digamos, las estimaciones que se hacen es que podamos llegar a un 24% de reducción. También en el tema de renovables, donde posiblemente a nivel europeo podríamos estar en el 21%, pero difícilmente se considera podemos llegar a 2020 con los objetivos planteados en términos de eficiencia energética, sino que nos quedaríamos casi en un 3% por debajo. Eso es lo que motiva fundamentalmente un cambio y la aparición de nuevas directivas importantes, como la 2010-31UE o la 2012-27UE, que, digamos, configuran un marco diferente con unos compromisos mucho más claros ya y mucho más contundentes, además con una cierta, digamos, vigilancia mucho más estricta que intenta llevarnos a realmente esos cumplimientos de objetivos ambiciosos. Y dentro de esos objetivos, que, como he dicho hasta ahora, todos son globales, es decir, no son de edificación, son en términos siempre generales, pues la edificación se observa por parte de la Comisión, así se pone, digamos, de manifiesto en las presentaciones que ellos hacen, la Comisión Europea tiene un potencial de ahorro realmente muy significativo, de los más elevados. Y en ese sentido se entiende que no solamente es importante actuar sobre ellas, sino que es un elemento fundamental para el cumplimiento de los objetivos finales. Surge así, dentro de la directiva, un elemento que, de alguna forma, orienta toda la política o, digamos, la dirige muy claramente, que es un concepto muy ambicioso, que es el edificio de consumo de energía casi nulo para 2020. Insisto, como primera etapa, absolutamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos siguientes, pero inicial. A pesar de eso, todos somos conscientes del enorme esfuerzo que va a suponer y, sobre todo, el cambio de paradigma que tiene que realizar dentro del ámbito de la edificación. Yo, al margen, he citado dos directivas, la 2010 y la 2012, y me gustaría hacer hincapié en que, aunque el edificio de consumo de energía casi nulo se habla en 2020, en la directiva 2010 no se puede entender esa directiva o yo creo que es difícil entenderla si no se pone en paralelo a la 2012, que habla también de la generación de recursos para poder, digamos, por ejemplo, realizar estrategias de renovación completa del parque edificatorio existente, cuando la mayoría de Europa tiene un parque bastante obsoleto que tiene que modificar y que es fundamental para el cumplimiento de los objetivos, insisto, de emisiones. En cualquier caso, dejar claro que la directiva habla de esos edificios de energía casi nulo, obligación para todos los edificios con posterioridad a diciembre de 2020 de cualquier tipo de edificio y del 2018 para los edificios de la Administración, pero edificios nuevos, pero también habla de la necesidad de intervenir en el parque edificado para conseguir edificios de consumo de energía casi nulo, seguramente con una definición diferente a la que para edificios nuevos, porque hay unas condiciones de contorno mucho más, digamos, duras, y además la necesidad de que lo hagamos no mediante una política solamente reglamentaria, sino mediante medidas de estímulo que orienten a los usuarios a mejorar la capacidad o la eficiencia energética de sus edificios. Bien, y ya por terminar este, digamos, enfoque global, no puedo dejar de citar, porque ha sido publicado recientemente, los objetivos de clima y energía para 2030, que, como digo, pues superan esos que ya teníamos fijados con anterioridad y donde hablábamos de 20% de reducción de gases de efecto invernadero para 2020, pues ya hablamos de 40% para 2030 y donde hablábamos de un porcentaje del 20% de energías renovables, hablamos ya de un 27% para 2030 y en términos de eficiencia energética todavía no se ha definido porque se está a expensas de la revisión de la directiva que debe realizarse a lo largo de este año, pero que, digamos, algunas evaluaciones que se están haciendo, pues nos hablan de un torno a un 27% o similar, digamos, en cuanto a objetivo. En el ámbito de la edificación. Bien, ¿qué es ese concepto de edificio de energía casi nulo? Bueno, pues la directiva realmente hizo una definición muy genérica de ese concepto y solamente hablaba de que era un edificio de muy alta eficiencia energética y que la poca cantidad de energía o prácticamente nula que tuviera que tener ese edificio para su funcionamiento, pues debería estar cubierta con energía procedente de fuentes renovables. Producida in situ o en el entorno próximo, NIRVI, y poco más decía y luego ya sí que escudriñando dentro del documento de la directiva 2010 había algún punto donde ya decía alguna cuestión más, concretamente cuando hablaba de los planes nacionales que debían ser presentados por los Estados miembros, decía que había que hacer una aplicación detallada de esta definición genérica por parte de cada Estado miembro y ponía de manifiesto que debería reflejar sus condiciones nacionales, regionales y locales, es decir, se tiene muy en cuenta que las condiciones de entorno son fundamentales a la definida de ese edificio, eso va a generar una cierta disparidad lógicamente entre los diferentes países y también la necesidad de incluir un indicador numérico de uso de energía primaria expresado en kilovatios hora metro cuadrado año. Hago mucho hincapié en este punto porque seguro que ya les pone de manifiesto lo lejos que estábamos en el año 2000 con la normativa 2006 de este punto puesto que no teníamos ni siquiera fijado un indicador ni una obligación en términos de consumo con lo cual difícilmente podíamos siquiera pensar en cómo definir algo que ni siquiera estaba puesto en términos reglamentarios como concepto. Bien, con estas, digamos, mimbres es como se ha empezado a trabajar por parte de todos los Estados miembros y ha habido un hito intermedio que es la presentación de los planes para la, digamos, la generación de edificios de energía de consumo casi nulo en cada uno de los países que se han tenido que presentar recientemente a Europa. Nosotros hemos terminado recientemente en nuestro aunque todavía no ha sido presentado y Europa hizo con los primeros que recibió un primer balance que es el que hago referencia pero que hasta el propio documento que presentaron tiene errores porque en algunos habla de cuatro países en otros habla de cinco porque, digamos, las cifras van cambiando y en consecuencia tómense esta información como una información simplemente genérica o cualitativa pero no cuantitativa. En cualquier caso, lo que pone de manifiesto en este primer balance que hace es que en esos planes nacionales que se han presentado una definición completa de lo que es edificio de energía casi nulo pues solamente lo hay en el entorno de cuatro o cinco edificios perdón, países de los 27. El resto de los países pues o no tienen información fiable en este caso ocho de los presentados tienen en fase de desarrollo su definición nueve y hay definiciones completas pendientes de aprobación pero realmente no son tan completas como he podido comprobar en los informes que se han ido presentando por parte de estos países. Es decir, realmente casi todos los países tenemos el mismo problema y es que no es fácil definir ese edificio y estamos en esa línea de intentar avanzar y es un avance en el cual yo creo que tiene que haber bastante interacción en ese sentido y siempre agradecer trabajos como el que se presenta que también nos ayudan a ver un poco las problemáticas y también las posibilidades o los potenciales que tenemos en cada uno de los sectores. La situación actual de esos países que han ido presentando esos papeles y que de alguna forma nos va condicionando esa hoja de ruta a nosotros es que hay algunos países que lo que han hecho ha sido cogerse a estándares ya definidos implantados en sus países o en el entorno próximo sabéis todos que el estándar de casa pasiva en toda la zona digamos germánica pues se utiliza mucho y en consecuencia países como Bélgica la región balona Austria también está en esa línea Alemania pues están intentando acercarse a esos valores. Pongo ahí el consumo de energía primaria que tiene este estándar que es 120 kilovatios hora metro cuadrado y lo pongo simplemente porque seguramente les sonará como alto pero les digo que este valor de consumo de energía primaria es para todos los usos energéticos incluidos los electrodomésticos y esto ya me pone encima de la mesa algo que luego trataré que es que estamos utilizando magnitudes que tenemos que tener mucho cuidado al comparar porque como no partan de unos criterios análogos no tienen nada que ver y entonces esto es una dificultad adicional para esa definición de lo que es edificio de energía casi uno otros países lo que han hecho es intentar establecer ese límite de consumo de energía primaria en términos indicador numérico que es lo que dice la CE pero otros han optado por buscar un paralelismo con la certificación energética ligándola a la misma con un determinado indicador A o A++ o valores similares y en algunos casos con indicadores es profeso realizados indicadores de eficiencia energética en términos cualitativos con un indicador no numérico sino adimensional en el caso también por regla de manifiesto que esos pocos definiciones que existen van desde 0 kilovatios hora metro cuadrado o año hasta los 220 kilovatios hora metro cuadrado o año es verdad que los 220 lo ha presentado creo que recordar que Tituania o alguno de estos países lo cual no es muy creíble que pueda ser asumido ni siquiera por condiciones climáticas valores de este tipo pero también y otro tema a tener en cuenta esos 0 kilovatios hora metro cuadrado o año claramente es un balance neto es decir entre energía recibida y energía suministrada y eso genera otra serie de problemas en relación con los sistemas energéticos que tengamos implantados cada uno de nuestros países y digamos pues abre otras dinámicas diferentes empiezan a acuñarse además otra serie de términos que no sabemos si están por encima o son el concepto de NCEP como edificios de energía cero como es el caso de Holanda energía positiva como habla Francia que es un balance neto puro y duro edificios con neutralidad climática todavía por definir en Alemania o edificios de cero emisiones como por ejemplo está hablando Inglaterra ¿no? consecuencia tenemos una enorme disparidad de criterios y en consecuencia pues esto hay que tenerlo teniendo en cuenta a la hora de ir evolucionando hacia el concepto y hay que hacerlo con bastante prudencia y también hay algunas confluencias en cuanto a que la limitación del consumo en términos numéricos pues derivada de la propia definición es la que parece que empieza a coger fuerza como indicador principal por encima del de emisiones que la que teníamos anteriormente que venía muy derivado de la directiva 2002 yo creo que de estas dos conclusiones empezando casi por la segunda la de indicador creo que uno de los elementos fundamentales que debemos seguir para poder hacer esta definición correctamente de lo que es el consumo de energía primaria y aplicarlo a nivel reglamentario en nuestro país para poder cumplir los objetivos en 2020 debemos fijarnos un poco en lo que están haciendo otros países y yo creo que el elemento de referencia el más avanzado es Dinamarca Dinamarca ya tiene definido toda la ruta de aquí al 2020 lo cual genera una seguridad en el mercado importantísima para que se vaya produciendo esa evolución tiene unos indicadores muy claros pero además como veis los tiene desde el año 2010 es decir el consumo de energía primaria en términos de digamos numéricos ya estaban definidos en aquella época y como veis pues tenía unos valores 52,5 y 71,3 como fuera residencial o terciario y un factor de corrección en función de superficie que a muchos les sonará porque digamos también ha sido incorporada la reglamentación técnica española en la DBH de 2013 y que tiene su paralelismo con esta normativa danesa somos conscientes que no es el parámetro ideal que el parámetro ideal sería el de compacidad pero no teníamos datos suficientes y será un tema que se cambiará en el futuro y como van reduciendo esos valores de consumo de energía primaria de 52,5 a 30 también corrigen el factor de superficie y como ven llegan al final a un valor de 20 kWh metro cuadrado año con independencia además de superficies y 25 para terciario es un valor ya definido en ese sentido insisto creo que la primera parte de esa hoja de ruta de la cual hoy teníamos que hablar que había necesariamente que hacer era cambiar de la vía estrecha por decirlo de alguna forma por la que íbamos rodando anteriormente hasta 2006 donde hablábamos fundamentalmente de transmitancias etcétera etcétera y pasar a conceptos mucho más globales consumo demanda etcétera con todas las dificultades que eso nos está generando a todos a nosotros en la generación de programas que lo puedan hacer y a los usuarios pues a la hora de eso pero es importante que empecemos a hablar ya en términos numéricos y sepamos como con los coches si un consumo de 6 es alto o es bajo o estamos dispuestos a comprar esa vivienda con lo cual insisto ese era el primer paso a dar y se ha dado ya con la directiva 2013 que supone un cambio de indicadores más orientado ya a no tener que sufrir grandes cambios en el futuro para poder aproximarnos a esa definición que tenemos que hacer ahora el segundo punto que yo ponía antes de manifiesto era la disparidad esa disparidad no es una disparidad digamos fruto de decisiones aleatorias no técnicas sino que es una disparidad que viene derivada de las propias dificultades de estabilizar el sistema es decir depende como respondamos a preguntas del tipo de que valor vamos a medir de energía primaria renovable no renovable total que usos energéticos vamos a considerar usos energéticos EPBD es decir climatización agua caliente sanitaria y agua caliente sanitaria en el caso de edificación más iluminación en el caso de tal o vamos a considerar usos también eléctricos vamos a considerar iluminación dentro de edificios residenciales los países lo están definiendo de forma diferente la definición de los límites del sistema donde vamos a hacer la evaluación vamos a considerar el entorno próximo al edificio que pasa con las redes de distrito etcétera la consideración de la energía exportada importada qué factores de paso es decir la energía hacemos balance anual balance mensual balance horario se permite compensar totalmente qué ocurre los factores de paso que se van a utilizar es decir importantísimo o cuál es la consideración por ejemplo de las energías renovables a la hora de valorar el porcentaje de energía renovable que se va a utilizar esto es algo que ahora mismo se está definiendo en la normativa europea ahora vivo proyecto de norma EN 15.603 del año 2014 que sustituya normativas anteriores y que pues simplemente pongo a título de muestra dos dibujos uno de ellos intenta representar qué es lo que vamos a hacer con las energías renovables en el entorno próximo al edificio el in situ el entorno próximo ni lo que sería ya la de red lejana no es fácil saber qué es lo que está haciendo ahora es decir muchas veces tenemos indicadores que no están segregando bien estos valores y por otro lado pues todo el diagrama de flujos de aquella energía que vamos a utilizar de forma inmediata generamos y la utilizamos en el uso del edificio aquella que sale hacia el sistema pero que la recuperamos en un periodo más o menos corto y que debemos ver cómo la computamos o aquella que necesariamente sale del sistema y que debemos ver si estamos haciendo balance neto o no hacemos balance neto etcétera en todo esto pues aclarar o como todos ustedes saben se están produciendo también cambios en todo lo que es la reglamentación por ejemplo de la fotovoltaica liderado por industria y todo eso hay que acoplarlo con este sistema con lo cual en este contexto comprenderán ustedes que hoy sería precipitado definir energía casi o mejor dicho no sería precipitado sería un ejercicio simplemente un brindis al sol es decir porque cualquier valor que pusiéramos sería digamos dable por cualquier edificio a poco que cambiáramos estos parámetros de referencia con lo cual es fundamental estabilizar desde nuestro punto de vista este sistema de medida saber lo que estamos midiendo y luego ponerle un valor eso es lo que estamos ahora mismo trabajando como digo muy directamente entre otros con el Instituto de la Otorroja el escudriñamiento de la PRN para definir estos flujos y ver cómo se van digamos definiendo insisto que en ese sentido creemos que parte del recorrido está hecho es decir hemos puesto o hemos hecho un avance para definir unos indicadores claros y hemos ya empezado a ver cómo se tratan los diferentes factores de paso por ejemplo que ahora mismo estamos revisando conjuntamente con el Ministerio de Industria todos los factores de paso energéticos para actualizarlos los anteriores datan de anterioridad al 2006 con lo cual son muy antiguos no reflejan la realidad del mercado actual y puede llevarnos a equívocos en cuanto a estar haciendo edificios que creamos que son de bajo emisiones cuando realmente hay otras opciones mucho mejores desde el punto de vista de emisiones etcétera y también hemos creído que era fundamental aprovechar el salto para dar un buen apriete a lo que eran las exigencias reglamentarias es difícil decir no podemos hacerlo como pueden hacerlo por ejemplo los daneses que tenían ya un indicador de energía primaria pueden decir hemos pasado de 57 a 30 pues hemos reducido un tanto por ciento nosotros no teníamos valores de consumo anteriores con lo cual me he permitido hacer una ficción sobre valores medios sacados de la certificación energética de edificios de las encuestas que se hicieron previamente para fijar los diferentes niveles las clases A, B, C etcétera entonces pero más o menos aquí tienen una idea del esfuerzo que hemos realizado en términos de exigencias y en lo que se refiere a vivienda pues avarían de las zonas climáticas más adversas a las zonas climáticas menos adversas por ejemplo en demanda de calefacción hay que dejar claro que edificios por ejemplo en la zona de Cádiz estarán ya muy próximos a lo que es edificio de energía casi nula la exigencia nuestra ya era bastante dura y realmente pues con que sean B van a estar ya los estándares más avanzados pero hay otros territorios como por ejemplo la zona C Burgos etcétera pues que estaban bastante alejados y el esfuerzo como veis pues en las zonas más adversas que serían C y E pues está en torno del 45 al 51 ha sido un esfuerzo muy significativo tanto para vivienda en bloque como para vivienda unifamiliar y en términos de energía primaria pues igualmente hemos tenido que hacer esa ficción digamos de comparar con unos valores que no estaban definidos pero también para esas zonas climáticas más adversas podía estar entre 33 y 44 es decir que la reglamentación nuestra por un lado se ha orientado correctamente y por otro lado ha dado un salto significativo hacia donde tendríamos que ir a esa situación pero de una forma gradual en el caso de terciario digamos igual que en el anterior hemos podido fijar unos indicadores globales numéricos etcétera en terciario no nos hemos atrevido no tenemos datos suficientes por eso estudios de este tipo son magníficos como lo que hoy van a ver y otros que sabemos que se están produciendo sobre las tipologías edificatorias para poder realmente saber en qué valores absolutos nos movemos hemos seguido manteniendo el concepto edificio de referencia y lo que sí que hemos pedido es en función de parámetros relacionados con el consumo del edificio que son la carga de las fuentes internas pues unos niveles de ahorro pero en el caso como ven pues se forman en torno a en demanda al 25% en muchos edificios evidentemente cuando las cargas son muy altas pues no hemos establecido exigencia en demanda dejar muy claro que las exigencias en demanda y consumo están correlacionadas y la exigencia en demanda lo que hace es evitar que se produzcan determinados tipos de situaciones perversas de edificios muy malos en donde se forre todo el sistema de renovables para entendernos pero realmente el consumo está también limitado con lo cual aunque ahí aparezca un cero por ejemplo en el porcentaje de ahorro mínimo en demanda en esos edificios no quiere decir que no tengan que hacer nada sino que tienen que hacer ese en consumo y en cuanto a consumo ahora estamos solicitando para este tipo de edificios una clase igual o superior a B lo cual supone con respecto a la situación anterior donde había que llegar al edificio de referencia al mismo a cumplimiento estricto del código técnico 2006 un ahorro del 35% en términos de consumo así como ven yo creo que nos movemos 35, 40, 50 es decir estamos en valores bastante elevados lo cual también es decir esto que está bastante lejos todavía un aspecto que nos parece vital y por eso el parámetro de consumo nos parece muy importante es la flexibilidad del proyecto la posibilidad de que juguemos con el concepto de demanda consumo y aporte de renovables que son los tres parámetros básicos que van a configurar nuestra definición de edificios de consumo de energía casi no si en un esquema sintético podríamos decir que tenemos una bola de color verde que sería del edificio que nos genera un consumo azul de forma tal que el consumo de energía primaria no renovable sería la parte azul que es el aporte de renovables la parte podría ir a reducir la demanda como por ejemplo agua caliente sanitaria a suministrar energía eléctrica para cubrir otros usos por ejemplo de climatización de refrigeración nosotros queremos que pueda haber diferentes formas de cumplir con un límite para esta parte azul oscura que puedan ser pues vamos a reducir la demanda vamos a mejorar las renovables y aunque los sistemas no sean muy buenos bueno pues podemos conseguirlo o vamos a intentar que aunque empeore la demanda si hay un aporte de renovables suficiente bueno pues y mejorando las instalaciones también podamos llegar a conseguirlo o que mejoremos mucho las instalaciones y las renovables las dejemos donde queramos bueno pues toda esta flexibilidad queremos que exista para que el proyecto digamos tenga situación de futuro un valor que no se está utilizando por parte de algunos países es la limitación de la demanda por ejemplo los británicos van más a limitación de consumo y limitación de emisiones de CO2 y parece que van a despreciar un poco el tema de demanda más allá de una serie de transmitancias nosotros sí que creemos que hay que limitar este valor utilizando una terminología también acuñada por los daneses que hablan del intento de evitar las tiendas de campaña con renovables y ponen ahí ese ejemplo que bueno está muy bien cuando hacemos tiene campañas para el ejército pero no tiene ningún sentido que hagamos edificios de podredumbre digamos en cuanto a la demanda energética y luego todo lo cubramos gracias al balance neto con renovables con lo cual es un tema que queremos evitar y eso nos ha condicionado también al siguiente paso que hemos dado en el ámbito de la reglamentación de 2013 y es que el salto que se ha dado en la parte de demanda nos acerca mucho más al límite que queremos fijar en ese edificio de energía consumo casi nulo donde vamos a hacer pequeños ajustes frente al de consumo el de consumo es el que va a seguir experimentando bajadas significativas pero el de demanda es posible que sobre todo en algunas zonas climáticas se quede estabilizado porque si no condicionaríamos mucho el proyecto si podíamos llegar a situaciones donde sería prácticamente imposible conseguir niveles de demanda determinados si fijamos ese parámetro de forma exclusiva ¿y cuál es el siguiente paso? porque evidentemente si estamos intentando estabilizar el sistema de indicadores y por otro lado queremos empezar a dar saltos graduales de exigencia ¿cómo debemos hacerlo? pues evidentemente la herramienta son los estudios de coste óptimo que se definen por parte de la directiva para fijar las exigencias esos estudios de coste óptimo no solamente hay que verlos como ahora mismo los tiene la directiva para fijar las exigencias para comprobar que no tenemos exigencias muy laxas sino que son la base para el estudio de escenarios diferentes escenarios de estrategia que nos permitan la definición de NCEP porque el NCEP no es algo que vaya a surgir de forma natural es algo que tenemos que ir hacia él tenemos que generar políticas que nos lleven en determinadas estrategias a que determinados por ejemplo sistemas de renovables que hoy por hoy no son competitivos lo empiecen a hacer gracias al aprendizaje que tengamos de ellos o determinadas instalaciones de alta eficiencia energética entonces todo eso es algo que tenemos que ir viendo dentro de esos esquemas y me voy a permitir poner una diapositiva de podía haber utilizado diapositivas de nuestro estudio de coste óptimo pero no las tenía a mano y he utilizado una de los alemanes pero bueno también está bien para que vean un poco cuál es la definición que estamos intentando hacer todos los estudios de coste óptimo que se han realizado hasta ahora al margen de tener una nube de puntos se pueden tener por digamos las diferentes tecnologías que estamos utilizando pues curvas que nos vienen a decir dónde está ese pareto que es el estudio de coste óptimo y dónde están los valores óptimos evidentemente para la situación actual estamos pues por ejemplo en este caso los alemanes han fijado este valor que nos daría un determinado nivel de exigencia reglamentaria pero vemos que la utilización de otras tecnologías nos permitirían evolucionar en términos de eficiencia energética es decir nos permiten valores óptimos más hacia este lado es decir hacia el lado de menores consumos energéticos pero con mayor coste es decir es evidente que por ejemplo la utilización por ejemplo de biomasa más solar etcétera etcétera que es la línea verde nos va a llevar a una reducción significativa pero con un coste que es bastante más elevado al que tenemos entonces esto es lo que tenemos que ir pensando es decir cómo logramos que estas curvas realmente sean competitivas ¿vale? insisto que es un problema de estrategia es un problema no vale con dejar que el sistema vaya evolucionando de forma normal hay que irlo guiando hay que ir potenciando esas situaciones y en ese sentido nos hace falta un auténtico cambio social es decir tenemos desde la administración que generar políticas integradas que contemplen no solamente la actuación progresiva del marco reglamentario que también sino que sean capaces de ir avanzando el marco reglamentario mediante medidas de estímulo que vayan provocando el salto de una forma lógica entendible por el sector previamente a la aparición de la propia reglamentación es decir hay que tirar además de empujar de hecho por ejemplo los daneses ya ponen de manifiesto que en la definición que ellos tienen el 2020 la que han puesto para el 2020 hoy por hoy no es rentable eso lo saben no obstante las políticas de ayudas están orientadas a que cualquier individuo que intente hacer hoy un edificio de 2020 por decirlo de alguna forma ellos pagan la broma pagan el cambio es decir esa no rentabilidad de ahora es lo que ellos quieren asumir como coste para lograr que la gente sin un coste adicional pueda llegar a ese tipo de edificios se plantean otra serie de problemas muy interesantes como qué factores de paso utilizar los de ahora o los de futuro bueno esto para que vean toda la problemática que se puede generar pero en cualquier caso además de todo ello hace falta también una mayor sensibilidad e iniciativa por parte de los diferentes sectores entiendo que este trabajo que hoy se presenta pone de manifiesto esa sensibilidad esa clara sensibilidad de apostar por algo que al margen de la reglamentación es necesario hacer para hacer políticas energéticas privadas razonables y algún día veremos cómo logramos pasar de estas imágenes donde todavía para edificios de obra nueva no aparece ni siquiera la certificación porque no la tienen cuando es obligatoria a edificios que ya empiezan a comercializarse todavía con dificultades donde el individuo intenta presentar las eficiencias los valores de demanda como un plus dentro de lo que es la edificación y que se atreve a llamarse 0-2020 es decir que bueno empieza a haber movimiento esperemos que esto vaya avanzando en esta línea bien y ya para terminar y a modo de conclusión muy rápidamente me gustaría decirles cuáles digamos o qué es lo que queremos ahora de esa forma un poco indefinida que vemos esos edificios de consumo de energía casi nulo con respecto a la situación que tenemos ahora y vemos como que al margen del indicador de demanda es posible que queramos de demanda y de consumo tengamos que introducir algún indicador adicional en términos de emisiones de CO2 pensando un poco en el futuro inmediato es evidente que los factores que hemos utilizado consumo de energía primaria no renovable están muy relacionados con las emisiones de CO2 pero no tienen en cuenta digamos las emisiones del combustible fósil que se está utilizando por eso seguramente hay que incorporarlo se seguirán manteniendo exigencias complementarias seguramente en términos de transmitancia etcétera y seguramente aparecerán otras como por ejemplo los temas de estanqueidad que empiezan a cobrar relevancia una vez que vamos ajustando otros parámetros nos gustaría que hubiera un tratamiento similar en edificios de uso residencial y edificios de otros usos que hubiera valores absolutos aunque fuera por usos o por parámetros como cargas internas etcétera etcétera pero que hubiera valores absolutos parece que las letras nos dan una idea muy aproximada de si somos buenos o malos pero oculta realmente la situación real y creemos que no es bueno límites algo más exigentes en demandas pero no mucho más pero sí mucho más exigentes en consumo y seguramente además no como se ha hecho ahora ligado solamente a un parámetro de climatología de invierno sino mezclando climatología de invierno y climatología de verano ya hemos empezado a ver en los datos que tenemos que es importante digamos la situación también de verano en cuanto a la configuración de estos valores límite y en cuanto a los edificios existentes creemos que vamos a seguir manteniendo seguramente en esa definición unos diferentes digamos situaciones en ámbito reglamentario para lo que son las intervenciones importantes de aquellas que son elementos pequeños para las intervenciones importantes vamos a seguir manteniendo seguramente el edificio de referencia es decir las condiciones de contorno son muy importantes y a lo mejor aparece alguna exigencia de mayor calado es decir de consumo cuando tengamos intervenciones de alto calado pero no como elemento fundamental porque muchas veces en rehabilitación no se interviene de forma simultánea en instalaciones sin edificio es decir de hecho ahora mismo los planes PARER que se están financiando por parte del ministerio de industria nos ponen de manifiesto que rara vez se produce esa simbiosis por el momento es decir parece como que son dos terrenos que se están manejando de forma diferenciada bien y por supuesto apoyando todo eso en un elemento que hemos elaborado recientemente que es una obligación derivada del artículo 4 de la directiva 2012 que es la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España todavía no ha sido presentada a Bruselas porque está en las altas jerarquías analizándose pero donde se hace un análisis muy profundo de cuál es la situación de nuestro parque y se analizan diferentes opciones como pide la directiva de renovación profunda del parque edificatorio para objetivos de ahorro energético muy significativos bien y con esto pues espero haber esbozado mínimamente cuál es la situación y cuál es el futuro que prevemos en este marco muchas gracias aplausos gracias Gracias.